Ahora, vámonos con Pati Chapoy. Fíjate nada más, aquí también hay un tema muy interesante que tiene que ver con cuestiones generacionales, ¿no? Y que tiene que ver con la aceptación al cambio. Resulta que en Ventaneando se han resistido mucho a aceptar de alguna manera que la industria ha cambiado en los últimos 10 años de una manera impresionante. Y todo gracias a el famoso internet, ¿no? El hecho de tener... Es que sí, en el momento en que el internet se volvió más completo, puedes hacer videos, puedes hacer en vivos programas como este, en donde nosotros que somos como estos híbridos, ¿no? Que venimos de medios tradicionales pasando a lo digital, ¿no? Y que tuvimos esta transformación de venir de una escuela como es la radio clásica a venir al internet. Pues, y que ha sido una gran oportunidad para todos aquellos que a lo mejor nunca habíamos tenido esta exposición. Porque la exposición, eso se tiene que decir, la exposición en televisión abierta ha sido un privilegio para muchos y para los amigos de ellos. Para muy pocos, para muy pocos. Porque sobre todo en México, que antes, ¿no? Que había nada más un canal, después dos, eran contados los que tenían el privilegio de estar en la televisión. Y tenías que ser de ciertas características físicas, tu nariz de cierta manera, tu color de piel, tu complexión, ¿no? Y si no, y si no coincidías... Y si no eras para la comedia. O para nada. No, siempre se necesitan sirvientes en las novelas. Pero no le decían, por ejemplo, a Adal Ramones. A un Adal Ramones le costó muchísimo entrar a la televisión y le decían, es que no tienes la imagen de tele. O sea, ¿cómo se te ocurre que tú vas a ser el titular? Y se la jugaron. Cuando muchos demostraron que lo diferente era lo que la gente quería y queríamos ver, ¿no? Y, por ejemplo, él y Jordi, que de guapos no tienen nada, triunfaron. Y me refiero a lo diferente de lo que veíamos en la televisión, no a lo diferente porque la mayoría en México es morena y chaparrita. Sí, sí, de lo que ellos querían vender en la televisión. Del prototipo que ellos decían que era lo que era México. Entonces, bueno, bajo esta resistencia, porque ha sido una resistencia de estira y afloja, y ha sido una resistencia donde yo siento que ha habido más agresión del equipo de Ventaneando hacia todos los digitales que al revés. Aunque la gente diga, ay, no es cierto, ustedes los atacan mucho, se responde, se responde a la agresión. Pero la agresión viene más de Ventaneando, viene más de Daniel, de Pati, de Pedro, de denostar a los que estamos en digital, de decir que los de digital no tienen talento como lo tienen ellos, ¿no? Y una vez más está sucediendo, porque entonces ellos señalan que ahora que todo mundo tiene acceso a un celular y que pueden reportear con un celular y con un micrófono lavalier, o sin micrófono lavalier, nada más con el puro celular, esto a ellos les complica, porque entonces como ellos tienen que salir al siguiente día, ¿no? La información ya se quemó en redes. Yo creo que se refieren a gente como Eden Dorantes, a todos estos reporteros que van, buscan su material y lo suben inmediatamente a redes, ¿no? Van a las alfombras rojas y ya lo tienen. Sí, claro, porque va Ricardo Manjarres y va Eden y cubren la misma noticia, el mismo chacaleo, pero Ricardo lo va a transmitir hasta el siguiente día y Eden lo transmite en ese momento, hasta en vivo puede hacer. Lo puede hacer en vivo o subirlo en dos segundos, le pone su marca de agua y va para arriba, ¿no? Cuando al otro día te tienes que estar avantaneando y ya está totalmente temada. Pero esa no es una culpa de Eden y no tendrían por qué de Eden o de... Porque hay muchos, ya son muchos reporteros que lo hacen. No es culpa de ellos, o sea, ellos simplemente están utilizando herramientas con alta tecnología, la tecnología de hoy. Están aprovechándolo. Y están aprovechándolo. Y los medios digitales de hoy. Pero no significa que no tienen calle, no significa que no tienen talento, no significa que no le han echado ganas y que requiere disciplina. Al contrario, requiere mucho más porque Ricardo Manjarres o cualquier reportero de medio tradicional tiene un sueldo fijo. Pero los reporteros que ustedes están viendo en YouTube, no, ¿verdad? Ellos son independientes. Entonces, ¿qué manera tan poco empática, tan poco solidaria y tan retrógrada de pensar de parte de los de ventaneando, en lugar de adaptarse? A ver, porque no solamente la televisión salió afectada con esta cosa que da el internet ahora, esta inmediatez. Los periódicos salieron perjudicados. Y no por eso también van a estar todos enojados. O las revistas. No, no, pues le buscan, ¿no? ¿Y las revistas? ¿También? Las revistas, claro. También, porque les ganan la nota. Es que la tecnología se volvió un gran aliado de todo el periodista independiente. Pero también es un aliado para la audiencia. Porque la audiencia ahora no depende de que un conductor de televisión apruebe o no cierta información. Eso es lo mejor. Hay democracia total. Y ya no hay intocables. Eso también les ha de doler. Que al final ellos tenían un poder de decir tú sí, tú no, tú mañana o tú nunca. Y ahora, pues es todo sí. Y se aguantan. Estoy feo y tengo mi canal. Qué vole. Ah, estoy feo. Pues es que sí, como sea. Y tengo mi canal y tengo mis seguidores así como Dios me echó al mundo. Ajá, y con la voz que quiero y como quiero y digo lo que quiero. Y manejo mi vida con libertad y no tengo que esconderme que me gustan los jovencitos y lo digo. ¿Y qué? Sí, es que en serio, Jesús. Esto cambió, ¿no? Y cambió para bien. Cambió para la honestidad, para la inmediatez. Ahora, Flor Rubio lo dice muy bien. Porque Flor hizo muchas observaciones contrarrestando lo de Pati Chapoy y diciendo, a ver, pues es que hay que adaptarse. Y a todos los periodistas de la vieja guardia les ha costado uno y la mitad del otro adaptarse. Pero se tienen que adaptar. Y si no se adaptan, pues I'm sorry. Van a sufrir doble. Porque la tecnología cada vez va en mejorar todo. En perfeccionar todo, ¿no? Pablo Chagra ayer lo decía. O sea, yo tengo aquí una lucecita y se pedorra y le enseña. Y dice, ya con esto estoy yo aquí iluminado y todo. Claro. ¿Y cuánto le costó? Pero también requiere disciplina hacer videos. Tampoco es una cosa fácil. ¿Por qué crees que Pedrito hizo unos cuantos videos y después ya no le siguió cuando dijo, ay, esto sí es trabajo. Esto es un trabajo. ¿Y Bisoño? Y Bisoño también. También lo intentó. Bisoño, Atala. Un montón de gente. La misma Chapoy, pero pues la Chapoy no creo que mueva un dedo. Nomás hace las entrevistas, ¿no? Pero esta agresión constante que tienen ellos de denostar, de decir que Javier Seriani es de lo peor, que Jorge Carvajal, que los reporteros, que Ángel Capalazes, que todos son de lo peor. O sea, para ellos todos son de lo peor a menos que te les arrastres. Hay unos dos, tres canales que se les arrastran y se les ponen de tapete aventaneando. Ah, bueno, ahí sí, porque es, ay, claro, es la universidad del espectáculo. Sí, arrastrados. Pues por eso los quieren. Y los invitan a sus debates porque se arrastraron y le chuparon los pies. ¿No? Sí. Esa es la realidad. Entonces, hay que decir las cosas como van, ¿no? Así como ellos no tienen temor de decir las cosas así y de denostar a estos reporteros que están haciendo una gran labor, pues acá también se les dicen sus verdades. Y ni modo. Cerramos la encuesta. Y cerramos la encuesta que nunca leímos. Oye, tenemos un super chat de los desmayos del Filip. Se acordó de cuando le cortaron la pierna. Dice, ah, en relación a Luis Miguel. Ah, ya. Que por eso lloró, dice. No, y hace muchos años. No, pero se lo recordaron hace poquito en las series, lo que dicen los desmayos. Y la encuesta dice, ¿quién te gusta más como periodista? Flor Rubio o Pati Chapoy. Y va ganando Pati Chapoy con el 60%. Bueno. ¡Éjale! Ganó la Chapoy. Bueno, pues sí. ¡Éjale! La Chapoy es la Chapoy. Muy bien. Bueno, pues así cerramos la encuesta. Y nos vamos a la siguiente transmisión. Porque el chisme no se detiene, chicos. Regresamos en dos minutos en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Bye, bye.